¿Sí? ¿Qué tal? Estoy buscando a la enfermera Bermúdez. Me dijeron que podía esperar acá. Sí, soy yo. Ah. ¿Qué tal? Ernesto Díaz Brunetti. Soy abogado. Encantada, doctor. Dígame. Bueno, vengo de Buenos Aires para hablar con usted. ¿Para hablar conmigo? ¿Para qué? Estoy siguiendo un caso sobre Elisa Sosa. Necesito información sobre ella. Es una paciente que estuvo internada acá hace 26 años. 26 años es mucho tiempo. Sí, lo sé, lo sé. Elisa Sosa me dijo. Sí. Yo tengo entendido que usted trabajaba en este hospital en esa época. Sí, sí. Pero usted no tiene idea por qué estuvo esta mujer acá. A ver si puedo recordar quién es. Sí, claro. Es... Ella dio a luz a su hijo y falleció en el parto. Pobre mujer. Sí, claro. A ver, a ver. Sosa. Elisa Sosa. Elisa Sosa. Elisa Sosa. Elisa Sosa. Sí. Mujer de Roque Sosa. Un capataz de la estancia de la Gómez Acuña. ¿Se acuerda? Era un muchacho que hubiese empezado por ahí. Claro que me acuerdo. ¿Se acuerda? Sí. Pero usted está mal informado, ¿eh? ¿Por qué? Ella no murió en el parto. Ella salió caminando de acá.